Jonah Hex es un veterano de la guerra civil convertido en cazarrecompensas, conocido por su excelente puntería y por siempre estar dispuesto a pelear para proteger a los inocentes. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Jonah Hex. Jonah Woodson Hex es un personaje de DC Comics creado por el escritor John Albano y el artista Tony de Zúñiga, y apareció por primera vez en el cómic All Star Western Vol. 2 Nº 10 en marzo de 1972. Fuera de los cómics, Jonah Hex ha tenido apariciones en las series animadas de la Liga de la Justicia ilimitada, Batman la serie animada, Batman el valiente, Justice League Action y en la miniserie llamada Jonah Hex Motion Comics. A este personaje también lo hemos visto en la película animada de los jóvenes titanes en acción y en el corto llamado DC Showcase Jonah Hex. En cuanto a live action, Jonah ha salido en su propia película en el año 2010 y en las series de The Flash, Legends of Tomorrow y Batwoman. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, comencemos. Jonah Hex nació el 1 de noviembre de 1838 y fue hijo de Woodson y Virginia Hex. Durante su infancia, Jonah tuvo que soportar a su padre alcohólico, quien constantemente abusaba físicamente de él. Para empeorar las cosas, cuando Jonah cumplió 13 años, su padre lo vendió como esclavo a una tribu de nativos americanos. Jonah entonces pasó los siguientes meses trabajando para ellos, hasta que un día el jefe de la tribu fue atacado por un puma y Jonah lo salvó acabando con la vida de este animal. Tras este acto de heroísmo, el jefe de la tribu decidió adoptarlo y lo comenzó a tratar como si fuera su hijo, algo que no le agradó a la hora hermano de Jonah, un joven llamado Notante. Más adelante, cuando Jonah y Notante cumplieron 16 años, su padre los envió a robar cuatro caballos de una tribu enemiga llamada los Kyowa, esto como parte de una prueba para demostrar que eran dignos de convertirse en guerreros. Lamentablemente durante esta misión, Notante traicionó a Jonah y le confesó que estaba celoso de que su padre lo hubiera adoptado. Por este motivo, Notante golpeó a Jonah y lo dejó herido en el suelo para que los Kyowa lo capturaran, mientras él regresaba con su tribu y les decía que Hex había muerto. Por suerte para Jonah, justo antes de que los Kyowa lo quemaran vivo, un grupo de soldados de la caballería de los Estados Unidos lo salvaron y asesinaron a los miembros de esta tribu. Aún así, cuando los soldados vieron que Jonah estaba intentando proteger a un par de niños de la tribu Kyowa, uno de ellos le disparó y nuevamente lo dejaron en el suelo al borde de la muerte. Afortunadamente, antes de morir, Jonah fue rescatado por un cazador, quien lo llevó a su cabaña para poder sanar sus heridas. Varios meses más tarde, cuando se recuperó del disparo, Hex salió a buscar a la guerra civil estadounidense y Jonah pasó los siguientes cuatro años como un soldado del ejército confederado, el cual luchaba por mantener la esclavitud en Estados Unidos. Aunque es importante mencionar que durante su tiempo en el ejército, Jonah se dio cuenta de que estaba en el bando incorrecto, por lo que a pesar de haber conseguido el rango de teniente, él decidió rendirse y entregarse al ejército de la unión, el cual luchaba por abolir la esclavitud en todo el país. Tras rendirse, Jonah fue interrogado pero se negó a revelar la ubicación de sus compañeros, Sin embargo, el ejército de la unión logró encontrarlos sin su ayuda, y los asesinó a todos, incluyendo al mejor amigo de Hex, un soldado de nombre Jeb Turnbull. La muerte de Jeb provocó que su padre, Quentin Turnbull, odiara a Jonah Hex e intentara vengarse de él en varias ocasiones a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de sus más grandes enemigos. Y aunque como ya dije, Jonah nunca les reveló su ubicación, esto no impidió que los rumores comenzaran a circular, haciéndole creer a todo el mundo que Jonah Hex había traicionado a sus compañeros. De cualquier manera, tras el final de la guerra, Jonah continuó con su búsqueda hasta que finalmente encontró a la tribu, y aunque intentó convencerlos de que Notante era un traidor, su padre adoptivo no le creyó, y en su lugar ordenó que tuvieran un duelo a muerte con hachas. Por desgracia, Notante hizo trampa, y le dio a Jonah una hacha defectuosa, la cual se terminó rompiendo a la mitad de la pelea. Aún así, Jonah se las arregló para ganar, y al final terminó matando a su hermano usando un cuchillo. Al ver esto, su padre dijo que Jonah había hecho trampa por usar un cuchillo, y como castigo no solo lo exilió de la tribu, sino que también lo golpeó en la cara con un hacha al rojo vivo, la cual le provocó horribles quemaduras y desfiguró permanentemente la mitad de su rostro. Tras esto, Jonah abandonó la tribu y se convirtió en un cazarrecompensas atrapando criminales y ayudando a las personas a cambio de dinero por todo el sur de los Estados Unidos. Aún así, sus problemas con esta tribu no habían terminado, ya que algunos años después de ser exiliado, Jonah tuvo que volver para buscar a una mujer desaparecida. Lamentablemente, esto no fue bien visto por la tribu, quienes lo capturaron y estuvieron a punto de matarlo. Afortunadamente, una amiga de su infancia llamada White Fawn decidió ayudarlo a escapar, aunque mientras lo hacía fueron descubiertos por el jefe de la tribu, quien asesinó a White Fawn por su traición y después intentó hacer lo mismo con Jonah, quien no tuvo más opción que acabar con la vida de su padre adoptivo. Para empeorar las cosas, cuando los demás miembros de la tribu se dieron cuenta de lo que pasó, ellos también intentaron acabar con Hex, por lo que él se vio obligado a defenderse, asesinando a la mitad de su tribu. Después de esto, Hex volvió a su vida como cazarrecompensas, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Jonah fuera reclutado junto con otros héroes de diferentes épocas, para formar un equipo conocido como los 5 guerreros de la eternidad. Este equipo fue creado por un villano llamado Time Lord, quien necesitaba que estos héroes se enfrentaran a la Liga de la Justicia y a la Sociedad de la Justicia, para que estos dos equipos pudieran hacerse más fuertes. Y es que resulta que este supervillano había creado una máquina capaz de detener el paso del tiempo y planeaba usarla para cometer sus crímenes. Sin embargo, esta máquina había desarrollado una mente propia y quería detener el tiempo permanentemente, por lo que ahora Time Lord no tenía más opción que ayudar a estos dos equipos de héroes a hacerse más fuertes para que pudieran destruir esta máquina. Afortunadamente, su plan tuvo éxito y los héroes lograron detener a la máquina de Time Lord y al final, Jonah Hex junto con los demás guerreros de la eternidad, fueron devueltos a sus respectivas épocas. Tras volver al pasado, Jonah mantuvo una vida relativamente tranquila durante un par de años, hasta que en 1875, Hex una vez más fue llevado al futuro en contra de su voluntad. En esta ocasión, él fue secuestrado por un malvado científico llamado Reinhold Burstyn y llevado a la ciudad de Seattle en el siglo XXI. Sin embargo, al llegar, Jonah se dio cuenta de que en este futuro, la Tierra había sido destruida por un apocalipsis nuclear. Durante su tiempo en este futuro alterno, Hex se enfrentó en varias ocasiones contra Reinhold y contra todo tipo de peligros, como ocultos, traficantes de drogas, otros viajeros del tiempo y alienígenas. Además, Jonah también se unió a una pandilla de motociclistas llamada los Road Trippers, quienes estaban en contra de Reinhold y sus experimentos. Como dato curioso, durante esta temporada, Jonah visitó un parque de diversiones abandonado y ahí se encontró con lo que parecía ser una estatua de cera de él mismo. Sin embargo, tras inspeccionarla más detenidamente, Jonah se dio cuenta de que en realidad no era una estatua, sino su propio cuerpo disecado. Aunque este descubrimiento lo desconcertó, al menos ahora sabía que de alguna manera, él iba a volver a su tiempo. Lamentablemente, nunca se nos reveló cómo fue que Jonah regresó al pasado. Continuando con su historia, la siguiente vez que vimos a Jonah Hex fue durante el evento de crisis en Tierras Infinitas, en donde Hex una vez más viajó al futuro y se unió a los demás héroes de DC en su lucha contra el antimonitor. Tras la crisis, Jonah una vez más fue devuelto a su época, en donde continuó capturando criminales, convirtiéndose en una leyenda por todo Estados Unidos. En algún momento durante las siguientes décadas, Hex también contrajo matrimonio con una mujer nativoamericana llamada Talbert y en el año de 1904 a la edad de 66 años, finalmente se retiró para vivir una vida tranquila junto con su esposa. Ese mismo año, Jonah fue contactado por un hombre llamado Lewis Farnham, quien quería que el legendario Jonah Hex se uniera a su circo, sin embargo Jonah rechazó la oferta de este hombre y dijo no estar interesado. Desgraciadamente, poco después, mientras Jonah estaba jugando cartas con sus amigos en un bar, un ladrón de bancos llamado George Barrow, a quien Jonah había capturado en el pasado, entró y le disparó a Hex por venganza. Inmediatamente después de esto, George fue asesinado por uno de los amigos de Jonah, pero lamentablemente ya era muy tarde, y Jonah Hex terminó muriendo. Tras su muerte, su esposa y amigos intentaron darle un entierro según la tradición de los nativos americanos, pero para su mala suerte, el funeral fue interrumpido por Lewis Farnham, quien seguía empeñado en que Jonah formara parte de su circo aún después de su muerte. Lamentablemente, este hombre tuvo éxito y logró robar el cadáver de Hex para después disecarlo y exhibirlo en su circo como una atracción, cumpliendo así lo visto por Jonah durante su viaje al siglo XXI. A lo largo de las siguientes décadas, el cadáver disecado de Jonah Hex tuvo diferentes dueños, hasta que al final, Talbert, quien ahora ya era una anciana, finalmente pudo recuperarlo después de todos estos años. De todas maneras, esta no sería la última vez que veríamos a Jonah Hex, ya que poco más de 100 años después de su muerte, el cadáver de Jonah fue reanimado por uno de los anillos de las linternas negras durante el evento conocido como Blackest Night. En esta ocasión, la versión zombie de Jonah Hex comenzó a perseguir a un hombre llamado Joshua Turnbull, quien era uno de los descendientes de Quentin Turnbull, y aunque Jonah no logró matar a Joshua, este hombre terminó siendo asesinado por la versión zombie de Quentin, quien también había recibido uno de los anillos de las linternas negras. Al final, una vez que los héroes de DC derrotaron al villano Necron, Jonah Hex y todas las demás linternas negras volvieron a morir. Más adelante, después del reinicio de los nuevos 52, la historia de origen de Jonah Hex tuvo solo algunos pequeños cambios. Por ejemplo, esta vez se nos cuenta que la madre de Jonah, Virginia Hex, abandonó a su hijo para no tener que seguir soportando las golpizas de su esposo. Poco después de esto, Jonah fue vendido como esclavo por su padre a una tribu de nativos americanos, y a partir de aquí su historia es igual a la que ya te conté, hasta después de pelear a muerte con su hermano, Notante. Después de asesinar a su hermano y recibir su icónica cicatriz, Jonah Hex decidió mudarse a Ciudad Gótica para comenzar una nueva vida como casa recompensas. Durante su tiempo en esta ciudad, Jonah ayudó a capturar a decenas de criminales convirtiéndose en un héroe, e incluso hizo equipo con Amadeus Arkham, el fundador del infame asilo Arkham, para detener a un asesino en serie. Adicionalmente, Jonah también trabajó junto al superhéroe Buster Gold, quien se encontraba de visita en la década de 1880. Al igual que su versión anterior, Hex también viajó al futuro con la ayuda de Buster Gold, y durante su tiempo en el siglo XXI, Jonah conoció a varios héroes importantes de DC Comics, como Batman, Batwing, Superman, Swamp Thing, entre otros. Como dato curioso, poco antes de ser devuelto a su tiempo, Jonah tuvo un accidente de motocicleta y terminó gravemente herido en el hospital. Al llegar, los doctores pensaron que su cicatriz había sido provocada por el accidente, por lo que decidieron hacerle una cirugía plástica, eliminando por completo la cicatriz. Tras sanar sus heridas, Jonah fue devuelto a su época por Buster Gold, aproximadamente un año después de haberse ido. Por desgracia, al regresar, Jonah se dio cuenta de que otro hombre se estaba haciendo pasar por él, y había cometido una serie de asesinatos, por lo que Hex no tuvo más opción que rastrear a este impostor y asesinarlo a sangre fría. Tras eliminar a este hombre, la gente quedó sorprendida de que alguien hubiera sido capaz de matar a Jonah Hex, ya que ellos no sabían que se trataba de un impostor. De cualquier manera, después de su asesinato, un reportero le preguntó a Jonah su nombre, y él decidió usar el alias de George Barrow. Tras esto, el verdadero Jonah Hex pudo retirarse para vivir una vida tranquila, ahora que todo el mundo pensaba que había muerto. Ya para terminar, después de la etapa de DC Rebirth, no parece que la historia de origen de Jonah Hex haya tenido ningún cambio importante. Esta vez, se nos cuenta que en la actualidad, el cadáver de Jonah fue reanimado por Batman con la ayuda de un anillo de las linternas negras, para que Hex se uniera a su ejército de héroes, los cuales buscaban detener a Perpetua y al Batman que ríe, durante el evento de Dark Knight's Death Metal. Durante esta historia, Jonah Hex demostró ser un gran aliado para los héroes de DC Comics, estando dispuesto a sacrificarse por sus compañeros. Lamentablemente, esta versión zombie de Hex terminó muriendo a manos del Rey Robin, luego de que este villano le disparara con una bala capaz de desintegrar tejido muerto. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Jonah Hex no cuenta con ningún tipo de superpoder, sin embargo esto lo compensa dominando una amplia gama de habilidades, como por ejemplo, equitación, combate cuerpo a cuerpo, combate con espadas, conocimiento sobre cacería, técnicas de rastreo y supervivencia, además de un vasto entrenamiento militar. Pero sin duda su habilidad más destacada es su increíble puntería al momento de usar armas de fuego, así como también armas blancas como hachas y cuchillos. Jonah no solo es increíblemente rápido para disparar, sino que también puede hacerlo con precisión sin siquiera ver a su objetivo, lo cual a menudo le permite atacar por sorpresa a sus enemigos. Jonah Hex es sin duda alguna un personaje con una historia muy interesante, y aunque no es tan conocido como otros héroes de DC Comics, esperemos poder verlo más seguido tanto dentro como fuera de los cómics. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.